Andrés Butín, padre del preso político Roberto Butín, alega que los manifestantes encarcelados por regalar agua se encuentran firmes en sus demandas. Bueno, gracias a Dios el martes había una visita, aprovechamos este día y logramos pasar de los 16 padres de familia que nos encontramos precisamente entregándoles el desayuno, ahí nomás nos quedamos para aprovechar el momento. Al momento de entrevistarme con él, lógico que sentimos una parte de emoción, padre e hijo, él se encuentra muy fortalecido, gracias a Dios está saludable, no han servido maltrato, se encuentra completamente animado, más bien nos están llamando a que sigamos los padres de familia en unidad, porque ellos están unidos y vos sabes que al estar unidos nosotros los padres de familia, el grupo de padres de familia, ellos también se sienten fortalecidos porque ese amor se transmite hasta el más allá. Otro tema que él me dijo es que sigamos en la lucha, que no claudiquemos y que esto ya inició y que tenemos que finalizarla hasta que derrotemos al dictador. Andrés Butín nunca imaginó que su hijo iba a ser arrestado por el simple hecho de regalar agua. Bueno, sabemos que el desgobierno que tiene Nicaragua es completamente arbitrario, son parte de sus últimas patrañas que está dando, yo me siento orgulloso de él, eso es lo que puedo decir, porque en lo personal yo he sido opositor al partido de gobierno de los años 90 y él se encauzó en la lucha también desde muy niño y hoy veo los resultados de la continuidad de su lucha en contra de esta dictadura. Y por razones políticas mía, él se encauzó, él sigue también en la lucha y la verdad es que esto es como que se hereda y felicitarlo a ellos como jóvenes porque son los que prendieron la chispa de esta rebeldía juvenil en abril del año pasado. ¿Él estuvo prácticamente desde que dieron inicio a las protestas manifestándose en las calles? Sí, sí, estuvimos manifestándonos allá en Matagalpa, donde somos orinarios, y posteriormente él se trasladó para Camanagua a luchar con el resto de jóvenes universitarios en diferentes organizaciones. ¿De qué lo están acusando a su hijo? Bueno, a él lo están acusando, el delito primordial o lo que causó la molestia es de haberse solidarizado con las madres que están en Huelga de Hambre en la iglesia de San Miguel de Masaya y por el simple hecho de darle un trago de agua. Dice un pasaje en la Biblia que hay que darle de ver al sediento y ellos siguiendo estos pasos se presentaron enfrente a la iglesia y por el hecho de portar una botella con agua ellos están secuestrados. ¿Usted obviamente demanda la pronta liberación de su hijo por ser inocente? Exigimos la liberación no solamente de mi hijo o de este grupo, de los tres, sino de los más de 200 reos políticos que este gobierno ha secuestrado en estos dos últimos años.